Te voy a respetar, te voy a amar toda la vida, ma Te debo tanto, ha sido real toda la vida, ma Donde estoy yo voy a estar toda la vida, ma Y cuando ya no estés te voy a extrañar toda la vida, ma Me ayudaste a ver que algo andaba mal con mi vida, ma No sé qué hacer, no quiero estar mal toda la vida, ma Tú me criaste, pero me voy a buscar toda la vida, ma También me enseñaste a nunca juzgarla en la vida, ma Me esfuerzo en buenas y yo capaz toda la vida, ma Me siento bien, fucking raps toda la vida, ma Voy a cargar el espalda a la cruz toda la vida, ma Y voy a dar la cara por el crew toda la vida, ma It's so good toda la vida, ma He sido cool, seré cool toda la vida, ma ¿Qué hay de ti? ¿Qué haces tú? ¿Qué de tu vida, ma? Ahí va esta pa' que se sienta orgullosa de su hijo, ma Era un ciclo, ma Y un chingo de síntomas Para que andes tranquila, llevo un chingo sin tomar Porque no hay jefa más chida que la que vive en el 1, 9, 7, 6, interior 8, al sur de la ciudad, ah Quisiera tener la misma edad toda la vida, ma Igual llevármela relax toda la vida, ma Y cuando me harté de despuntar Hay otra otra saga que lo acabo de pensar Toda la vida, ma Llevo ocultando este dolor toda la vida, ma Y me ha hecho solo alguien mejor toda la vida, na Bajo tu protección no falto abrigo Ni a quien admirar, no se diga más Yeah Si para aún no estoy listo para darte nietos todavía, ma Y créeme que Cuando el día llegue, bueno, muerto igual que yo todavía, ma Madre te amo como haría un ladrón Como sana el dolor, como se ama la luna Traté de hallar una pizca de maldad en toda tu extensión Y no encontré ninguna Madre eres bella y con ostentación Como se abre una flor, como la puesta el sol Y hay tantas artes en tu corazón Obvio tú igual que yo Sabías que el tiempo me daría la razón Te amo como haría un ladrón Como sana el dolor, como se ama la luna Traté de hallar una pizca de maldad en toda tu extensión Y no encontré ninguna Madre eres bella y con ostentación Como se abre una flor, como la puesta el sol Y hay tantas artes en tu corazón Obvio tú igual que yo Sabías que el tiempo me daría la razón Te amo como haría un ladrón Como sana el dolor, como se ama la luna Traté de hallar una pizca de maldad en toda tu extensión Y no encontré ninguna Madre eres bella y con ostentación Como se abre una flor, como la puesta el sol Y hay tantas artes en tu corazón Obvio tú igual que yo Sabías que el tiempo me daría la razón Madre te amo como haría un ladrón Como sana el dolor, como se ama la luna Traté de hallar una pizca de maldad en toda tu extensión Y no encontré ninguna Madre eres bella y con ostentación Como se abre una flor, como la puesta el sol Y hay tantas artes en tu corazón Obvio tú igual que yo Sabías que el tiempo me daría la razón Te amo como haría un ladrón Como sana el dolor, como se ama la luna Traté de hallar una pizca de maldad en toda tu extensión Y no encontré ninguna Madre eres bella y con ostentación Como se abre una flor, como la puesta el sol Y hay tantos certos en tu corazón No vio tú igual que yo Sabías que el tiempo me daría la razón No vio tú igual que yo